¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Y si tiene algo del fútbol uruguayo dentro de la pobreza franciscana, que también es cierto, la tiene y ya lo hemos dicho un montón de veces y lo confirmó Claudio Jacob, es que hay algo que tiene que dramático hasta el final y ha pasado de todo. Pasó que, increíblemente, tres equipos grandes, porque desde el punto de vista de Crack Café, Cerro, y aparte los conozco bien, Cerro, Danubio y Defensor, son equipos grandes. Hoy Cerro, Danubio y Defensor van a jugar en la segunda división profesional. Dentro de lo dramático de la situación, bueno, en Lentece agrandan, hacen mejor la segunda división profesional, tanto Danubio, Defensor y Cerro. Y lo digo con propiedad porque tengo muchos amigos en los tres equipos, porque son equipos verdaderamente grandes. A ver, Nacional de Tenerol son súper grandes y con el respeto que merece, por supuesto, Deportivo Maldenado, Boston River. Estamos hablando de equipos con mucha historia. Bueno, hoy Defensor, Danubio y Cerro van a jugar en la segunda división profesional. Y Nacional, que tenía que ganar y ganó. Y después podemos analizar, y de hecho lo vamos a hacer, porque Nacional, increíblemente, termina siendo el mejor equipo del año. Y se mete en la definición del campeonato esperando lo que pase con Liverpool y con los rentistas. Nacional va a llegar con más días de descanso, con una semana de descanso, porque el miércoles Liverpool los rentistas van a jugar a un solo partido, la semifinal del campeonato uruguayo. Y porque en esa semifinal pueden haber lesionados, pueden haber expulsados. Y Nacional llega con ventaja deportiva, porque tiene un partido, y si Nacional gana, es campeón uruguayo, es bicampeón uruguayo. Y por supuesto, si Liverpool los rentistas, el que gane en esa semifinal, logra ganar el fin de semana, habrá una nueva definición para ver quién es el campeón. Pero la ventaja es mucha, la que tiene Nacional. Sin jugar bien, durante el transcurso de todo el año. En un año particular, en un año especial. Nacional, pero Nacional pierde la final de la apertura con rentistas y pierde bien. Nacional antes pierde la final de la Supercopa con Liverpool y pierde bien, la hace cuatro. En el último partido de clausura, cuando Nacional debió ganar para que Liverpool no fuera campeón, Liverpool le hizo cuatro en el parque central. Sin embargo, y esto también hace referencia a lo raro que es el fútbol uruguayo, ese equipo que perdió la final de la Supercopa, que perdió la final de la apertura, que perdió el partido más importante con Liverpool, que no le pudo ganar a Peñarón en la segunda parte del año, que perdió el clásico del intermedio, que te hizo un gol a la Huelpán, que no hizo un gol a nadie. Ese equipo es el mejor equipo del año en puntos. Raro, extraño. Con tres técnicos diferentes. Murúa, Jordano, que era el secretario técnico, y Martín Ligüera, que es el técnico de tercera división. Rarísimo, extraño el fútbol uruguayo, pero es la verdad, es así. Y al hincha le importa poco. Y también es parte de la realidad. El hincha de Nacional quiere ser campeón, bicampeón. Quiere ganar el torneo uruguayo Néstor Goncalves, ídolo de su tradicional rival, ídolo de Peñarón. Y Nacional está a un partido de lograr ese campeonato. Entonces, por un lado, analizar el juego fue malo, el juego en la mayor cantidad de partidos. Incluso el hincha está molesto, porque el hincha no le gusta como juega Nacional y porque el hincha además pidió la cabeza de Jordano durante todo el torneo clausura. Y además, en el debut de Ligüera, Nacional termina perdiendo y termina perdiendo bien frente a Boston River. Boston River que se salva ganándole a Nacional y ganándole a Liverpool. Y Nacional que tenía que ganar. ¿Y a qué apostó? Algo que hemos criticado muchísimo en Cracafé. A las individualidades, Rochette y Vergesio. Hoy Vergesio, 67 goles en Nacional. Máximo goleador histórico de Nacional en el siglo XXI. Nosotros a veces bromeamos con Scaloni. Dijimos Vergesio es argentino, para que lo cita a la selección. Un poco en serio, un poco en broma. Pero de repente merecería algún minuto. Porque algunos dicen, no, pero Vergesio hizo 67 goles en el fútbol uruguayo. Bueno, pero acá llegó el Mago Capria. Acá vinieron jugadores importantes a jugar acá. Acá jugó el Inesito Solari. En Peñarol también. Varios argentinos pasaron y no llegaron ni a la mitad el máximo exponente que tiene Nacional. Bueno, Vergesio, hoy, con su cabezazo, cuando Deportivo Mandonado era mucho más, con el gol pivoteando dentro del área, algo que hace muy bien el 9 de Nacional, le termina dando el triunfo y la tabla acumulada al conjunto tricolor. Por Gonzalo Vergesio y por las atajadas de Sergio Rochette. Y Nacional apostó a las individualidades. Para el fútbol uruguayo alcanza. Liverpool, por supuesto que ha demostrado, se lo ha demostrado Nacional, le ha hecho 8 goles en los dos partidos más importantes, 4 en la final de la Supercopa, 4 en el último partido, cuando Liverpool es campeón de clausura en el parque central, y ha demostrado que está para ganarle y para ganarle cómodo. Pero claro, es un partido con ventaja deportiva, con una semana de descanso para Nacional. Después, por supuesto, analizaremos si Nacional termina partiendo en Uruguayo. Será un fracaso rotundo y será para una limpieza absoluta del plantel de Nacional. Pero Nacional está a un partido. A un partido, el próximo fin de semana, después que Liverpool se tiene que matar, porque Renatista no se lo va a hacer fácil, está a un partido de ser el campeón uruguayo jugando mal. Y por supuesto que después será el análisis para lo que es el fútbol uruguayo, porque a nivel internacional no le alcanza de esta manera, porque, insisto, Nacional no da 3 pases seguidos, pero termina ganando. El partido que tenía que ganar lo ganó el equipo tricolor. Yendo al 1-1, ya lo dijimos, Rochette figura estelar. Gracias a Rochette Nacional, gana la tabla anual esta noche. En la línea de fondo, un montón de inconvenientes. Se sintió mal Mendes, tuvo problemas estomacales. Liguera tuvo que apostar a una línea con el debut de Marichal en la última línea con Corujo. Corujo que termina respirando, rezando en el final del partido, porque sabe que Nacional no ha jugado bien. Tuvo algunos errores con Corujo, por más que metió mucho. Sobre todo en el primer tiempo, que le dejó una plata corta a uno deportivo mandorado que define muy mal. Tuvo problemas por arriba, lo mismo Marichal, La Borda por lateral derecho y Olivero por lateral izquierdo. Sobre todo en el primer tiempo. No me gustó para nada la última línea Nacional. Sobre todo pensando en el final del campeonato, por más que Nacional, por supuesto, va a tener la vuelta de algunos jugadores para jugar en esa última línea. Mendes va a ser titular, Orihuela va a ser titular. Pero bueno, esta noche Nacional apeló más al temperamento y a lo psicológico que a lo futbolístico, sobre todo en la última línea. En la mitad de la cancha, bueno, Orihuela confía en Rafael García. Para mí muy lento, anunciado, lejos de ser titular en el primer equipo, dejó afuera a Martínez, se la jugó, termina ganando. Le da la razón al técnico, trazante, muy metedor, muy luchador. A ver, Liverpool en la mitad de la cancha te juega el fútbol. Deberá analizar esto, Orihuela, en la semana y esperar lo que pase el miércoles con Liverpool enfrentando rentistas. Jugó más adelante Carvalho. Nacional no puede apelar a que Carvalho sea el criterio, el enganche, el enlace del equipo tricolor. Hoy lo hizo medianamente bien, pero es un jugador que si bien tiene buen trato de pelota, le pega bien afuera del área. Es más de marca, es más de jugar por un costado, es más de jugar de doble 5, que de serie es un jugador que juegue libre. Treza y Ocampo se turnaron. Ocampo mejoró mucho. Arrancó mal y mejoró. Es un jugador que te juega a veces bien, a veces mal. Difícil de meter un equipo ideal a Ocampo. Treza, lejos, ya lo dijimos. Ha tenido oportunidades permanentemente. A mí no me gusta. A Cracafirme le gusta a Treza como jugador. Y después Vergesio, ya lo dijimos. 67 goles. Máximo goleador histórico del siglo XXI. Los goles más importantes los ha dicho Vergesio. Vergesio de la selección argentina. Un poco en serio, un poco en broma, pero la verdad que ya se nos terminan los adjetivos para definir a brillo a un Gonzalo Vergesio, que además es el capitán nacional y por supuesto que el mejor exponente que tiene el conjunto de colores, junto con Sergio Roche. Nacional ganó. Nacional no gustó nuevamente, pero termina ganando. No hizo un buen fútbol, pero termina ganando. Se termina metiendo en la definición. Es el mejor del anual por todo lo que ya dijimos. Llega con una semana de descanso a jugar el último partido y tiene una bala. Tiene esa bala para ser campeón. Veremos qué pasa y después si termina perdiendo con toda la ventaja deportiva que tiene, con toda la semana de descanso, será momento de hablar de una limpieza profunda del equipo de tricolor. Pero eso será para un nuevo video de Cracafé. En el final, nosotros el otro día hicimos el video de Cracafé antes de enterarnos del fallecimiento de Alberto Sonsol. Alberto Sonsol fue compañero nuestro en el Sport 890 durante mucho tiempo. Yo llegué a la radio en el momento que él se alejó, en el año 2006. Fui tres meses al relator principal. Después llegó Julio Ríos. Fui suplente de Julio Ríos. Fui suplente de Sonsol. Y en algún momento tercero, porque estaba también Diego Jocas, que hubiera relatado muy bien en la transmisión de Tenfi, por otra parte. Los conozco a todos. Los conocí a Alberto. Tuve algún cruce en algún momento también por alguna situación. Me hizo calentar en algún momento. Y tuve muchas charlas con él fuera de micrófonos de muy buena manera. Tengo la mejor con Diego Sonsol. Es con el que me llevo mejor. Con el exjugador de Cerrito, entre otros equipos. Conozco a Lali Sonsol también. No conozco a su señora. No conozco a su hija. Se fue un showman. Se fue un gran comunicador. Difícil de suplantar. En el mejor momento de su carrera. Ustedes imaginen que a los 60 años aproximadamente le llegó el mejor momento a Sonsol. Esto pasa solamente en Uruguay, porque Sonsol debió explotar mucho antes. Y la verdad que fue un golpe duro para toda la sociedad. Porque además es un ejemplo de lo que puede pasar si no te cuidás. Y sí lamento que hay muchos pseudo-culturales, papanatas, payasos, que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, cuando uno tiene que dar un mensaje de aliento, de solidaridad, no dijeron nada. Ni en las transmisiones, ni en las redes sociales. Porque bueno, porque en definitiva son esos pseudo-culturales que no tienen ningún tipo de sentimiento. Entonces, un Sonsol que tuve la oportunidad de conversar con él, de compartir con él algún laburo, que lamentablemente ya no está más con nosotros. Y esos pseudo-culturales que de repente te dan vuelta la cara. Porque terminan siendo unos payasos. Y lamentablemente, bueno, ahí se ve quién es gente y quién no es gente. Quién tiene códigos, quién tiene barrio. Sonsol ha sido un palero. Sonsol tenía barrio, tenía códigos. Y si esto me hubiera pasado a mí, estoy seguro que tanto Sonsol como otros tantos colegas hubieran dicho lo mismo. No los otros, que insisto, son unos verdaderos sin códigos. Que están en los medios de comunicación, muchas veces bancados también por los poderes de turno. En definitiva, como siempre pueden opinar, nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más crack café para compartir.